Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra y voluntad. Escúchelo bien y tal vez se vayan al cielo. Amén. Los cuerpos negros se mueven en los fríos sudoros. Sométanse ustedes a sus amos con todo respeto. La fruta extraña de los árboles. Hermanos, cantad al Señor un cántico nuevo. Su alabanza en la congregación de los justos. Ganadora del gran premio del jurado en Sundance. Regocíjense de gloria, los santos. Ganadora del premio de la audiencia en Sundance. Sean las alabanzas de Dios en la boca de los santos. Y una espada de dos filos en su mano para ejecutar venganza en las naciones. Y firme castigo en los pueblos para atar a sus reyes con cadenas. Esto es gloria para todos sus santos. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, cantadle un cántico nuevo. El nacimiento de una nación. Próximamente.